Los vecinos de Villa El Salvador, esta es una importante alameda en la avenida El Sol, una de las avenidas más grandes de este distrito. Vean el estado en el que se encuentran, ellos han comunicado con nosotros a través de nuestro WhatsApp porque están muy preocupados de este estado, hay basura que está acumulada, desperdicios y además son zonas que deberían ser áreas verdes. Vean ustedes, la gente sale a correr porque quiere tratar de disfrutar de sus pasos públicos y lo tiene que hacer de esta lamentable manera. Yulisa Rivera se ha trasladado hasta el lugar atendiendo el llamado de los vecinos para que nos puedan mostrar cuál es la situación en este momento y si es que la municipalidad ya ha tomado acciones. Cuéntanos, Yulisa. No escuchamos a Yulisa, no sé si es que es su micro el que está apagado. O hay un problema allí interno. Yulisa, por favor, para poder conversar contigo. Claudia, Pamela. Adelante, Yulis. Ok, justamente les comentaba que sí, es una denuncia que hemos recibido por parte de los vecinos de aquí de Villa El Salvador y ellos registraron estas imágenes y ahora también les vamos a mostrar con la luz del día lo que encontramos en la avenida El Sol. Efectivamente una alameda abandonada desde el 2018 que inició la primera parte de esta construcción. Miren, por ejemplo, estamos pasando por la zona del gimnasio y lo que vamos a ver, vamos a acercarnos un poco, y lo que vamos a ver, pues, son los fierros oxidados, incluso un poco peligroso para los pequeños que puedan llegar hasta esta zona quizás a jugar, porque estamos hablando de fierros puntiagudos. Claro, y eso es peligroso. Sí, miren cómo está, en qué estado están estos fierros. Muy peligroso para los pequeños que puedan llegar hasta este punto. Aquí está, en realidad, parte de uno de estos equipos que es del gimnasio, porque en realidad no es el gimnasio completo. Ya personas de mal vivir, pues, utilizan estos fierros, se lo llevan para venderlo y lo dejan así, en este estado. Vamos a seguir haciendo el recorrido, Claudia Pamela, porque en realidad no es lo único que encontramos, sino que hemos encontrado también bancas abandonadas, espacios donde estaban estos basureros, pero lamentablemente ya no le están. Hay que mostrarles el lado, Mario. Sí, miren cómo está. Ese, por ejemplo, es un área verde. ¿Han encontrado eso como si fuese un estacionamiento? Área verde, no hay nada de área verde. Y vehículos abandonados, efectivamente. Varios vehículos abandonados. Los mismos vecinos también son los que dejan estas unidades. Vamos a seguir caminando, Mario, para mostrarles cómo luce la Alameda El Sol, porque hay que mencionar que Villa El Salvador tiene dos alamedas. La más grande es esta, que tiene casi cinco kilómetros. Es una alameda bastante grande. Y la otra alameda, según lo que han comentado las autoridades, es la alameda primero de mayo. Ahora les voy a mostrar, por ejemplo, esas bancas que están ahí. Bancas también abandonadas. Ahí vemos también los fierros oxidados. Y lo que también podemos ver en medio de esta alameda son bloques de concreto que están en medio de este pase peatonal, en medio de la ciclovía, porque aquí hay una ciclovía, no se logra diferenciar, pero hay ciclovía. Miren, este bloque de concreto. ¿De dónde salió este bloque de concreto? No lo sabemos, pero está partido. Aquí está el otro pedazo. Pero miren, esta es, por ejemplo, donde yo estoy, es la zona peatonal. Es la zona peatonal. Y del otro lado vamos a ver la ciclovía. Lo malo es que de esta ciclovía podemos ver en el medio montañas, montículos de arena, de tierra, incluso basura ahí en la esquina, que los mismos vecinos dejan. En realidad es desmonte lo que estamos observando. Y lamentablemente así está toda la alameda en lo largo de los 5 kilómetros. Pero ustedes mencionaron si la municipalidad está haciendo algo para solucionar este problema, porque como les comenté en un primer momento, esto fue construido en el año 2018 con las obras para los Juegos Panamericanos. Desde entonces fue la alameda, fue abandonada y ahora está invadida. Hay que decirlo, por personas de mal vivir, porque en esta zona no había iluminación. Estaba totalmente abandonado, justamente como les he mostrado. Vamos a conversar con un representante de la municipalidad de Díez, Salvador, quien es Junior, Francia. Ante la preocupación de los vecinos por este abandono, pues la municipalidad esta mañana va a responder a esta preocupación. ¿Cómo está? Muy buenos días, por favor. Es una alameda que efectivamente nosotros como medios de comunicación varias veces hemos llegado a este lugar y hemos reportado sobre todo de personas de mal vivir. ¿Qué está haciendo la municipalidad o qué va a hacer la municipalidad para solucionar este proyecto? Bueno, doctor, buenos días. Sí, justo como usted mencionó, este es un proyecto que se ejecutó en el 2018 donde se hizo solamente pistas y veredas. El año pasado comenzamos con el mejoramiento de la alameda central. Hemos hecho lo que son las instalaciones de luminarias, porque no tenía luminarias en la alameda. Se ha mejorado parte de las veredas internas, como puede ver, y actualmente estamos haciendo lo que es el sembrado de áreas verdes. Por eso es que se está haciendo la limpieza y el desarenado. De acá en un par de semanas ya se va a estar incorporado lo que es el gras y plantaciones y también lo que es el nuevo proyecto, el tema de los juegos y gimnasios. Vamos a hacer los cambios de los gimnasios. Una semana, Claudia Pamela, es lo que está comentando el representante de la municipalidad del Vía del Salvador. Ahora lo que están haciendo es la limpieza para iniciar con este proyecto que es el mejoramiento de la alameda. No para iniciar. Recuerden que nosotros tenemos un proceso constructivo. Nosotros no podemos plantar los árboles en donde está la basura. Nosotros hacemos una limpieza y un desarenado. Lo primero que nosotros hemos hecho como proyecto es hacer la ejecución de las veredas, que ya se encuentran al 100%. Una vez que ya están las veredas, nosotros hemos hecho el proceso de la instalación de las luminarias, que son más de 240 focos LED por cada punto, 4 lámparas LED, que es una iluminación del 100% de la alameda. Ahora que están instaladas, el siguiente proceso constructivo es hacer el sembrado de las áreas verdes junto con el gras. Como pueden ver, ya estamos en el proceso. Estamos haciendo el desarenado de la limpieza. Y ya en pocos días vamos a hacer lo que es el sembrado del gras. Por ejemplo, nosotros ahora nos encontramos en el cruce de las avenidas El Sol con Central. Esta alameda tiene 4 kilómetros aproximadamente. Y este mejoramiento y todas estas instalaciones, el sembrado, ¿va a lo largo de todos estos 4 kilómetros? Sí, correcto. No solamente estamos hablando de una alameda. ¿Qué pasa con la alameda del primero de mayo? Nosotros estamos haciendo la instalación en la misma. Recuerde que Villa Salvador es un distrito de varias alamedas, no solamente son dos. Hemos hecho el mejoramiento de la alameda Mariategui, la alameda Vallejo, la Velasco, la Pastor Sevilla, la separadora industrial, la avenida Marilena Moyano. Estamos hablando de más de 20 kilómetros de mejoramiento de áreas verdes, más de 20.000 metros cuadrados de áreas verdes instaladas. Eso, Yulisa. Mejoramiento de áreas verdes, mejoramiento de luminaria, hemos puesto juegos, hemos puesto gimnasios. Y ahora estamos avanzando dos alamedas más, que es la avenida El Sol y la avenida Primera de Mayo. Y próximamente también nos faltaría la alameda 200 millas, que van a venir en una ejecución posterior. Estamos cumpliendo casi el 100% de las alamedas dentro del distrito. Yulisa. Sí, Claudia, Pamela. No sé si el señor Francia nos está escuchando directamente, en todo caso, para que le puedas poner el retorno. Señor Francia, Pamela y Claudia, aquí en los estudios. De verdad que nos parece muy importante lo que ustedes nos están anunciando, porque efectivamente Villa en Salvador se caracteriza por tener esas avenidas, con estas vermas centrales grandes, estas alamedas. Y al menos yo, que he recorrido el distrito cuando era reportera, lamentaba muchísimo que no hubiese un plan para reverdecer estas zonas, porque los vecinos de Villa María, de Villa de El Salvador, de verdad que se lo merecen. Y usted nos dice que ya han ido recuperando estas alamedas con área verde, imaginamos que van a haber árboles también, para darle mejor calidad de vida a los vecinos. Sí, bueno, me sumo una invitación para que pueda verificar las alamedas que ya hemos ejecutado y que hemos enverdecido en el distrito. Vuelvo a repetir, pueden venir a ver, pueden hacer una entrevista a la avenida Mariategui, la avenida Vallejo, Pan Velasco Barado, Pastor Sevilla, que es una de las avenidas principales del distrito que ya se encuentra en Bellicía y Eras Verdes, y nosotros estamos siguiendo con el trabajo, estamos haciendo mantenimiento, y todo lo está haciendo la Municipalidad de Villa de El Salvador con la gestión del alcalde Guido Inigo Peralta. Bien, bien, muy bien. Y Yulisa, vamos a hacer ese recorrido, tal y como nos lo está diciendo el señor Francia, vamos a tomar en cuenta la invitación para verificar cómo se encuentran estas otras alamedas. Entonces, esperemos que esta del sol se culmine lo más pronto posible y la que faltaría, según nos dice, es la de 200 millas. De verdad que los vecinos de Villa de El Salvador se merecen tener estas alamedas verdes, como siempre. ¿Cuántos años tiene este distrito? Ellos mismos son los que lo han sacado adelante, así que esperemos que haya un cambio en estas zonas. Bueno, pero ¿cuánto han ofrecido en campaña tener distritos ecoamigables, ecosostenibles, y ahí vean la cantidad de basura que hay en este lugar? Y que lo cuiden, ¿no? Y que lo cuiden, sí. Porque lo que hemos estado viendo en las imágenes era que los mismos vecinos eran los que tiraban la basura. Bien, vamos con más información.